Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Javier Correa pide perdón a la afición de Santos Laguna tras actitud en partido. El delantero argentino de Santos Laguna, Javier Correa, pidió perdón a la afición de los guerreros tras haberle esmentado la madre en el partido ante Juárez. A través de un video en redes sociales, el delantero reconoció que fue un error el haber reaccionado así tras marcarle gol a los bravos de Juárez en la cancha del TSM. Quería pedirles mis más sinceras disculpas por lo sucedido el otro día en el partido. Sabemos que ustedes esperan mucho de nosotros y del equipo, y por ahí a uno les juega en contra del temperamento, la intensidad con la que se vive el momento, lo que estamos jugando, explicó el sudamericano. En dicho clip, Correa reitera el cariño que le tiene a la afición verde y blanca y se dijo apenado con toda la gente de Santos. Quería que sepan que los quiero mucho, que los aprecio. Siempre me han tirado buena onda y eso de mi parte ha quedado de ver en ese gesto. Fue una falta de respeto, así que les pido disculpas, que nos sigan apoyando y que sigan creyendo en el equipo, pidió el jugador. De inmediato, el video desató opiniones divididas entre la afición, pues hubo quienes no le recriminaron a Correa y aceptaron sus disculpas, mientras que otros no perdonan la conducta del argentino y consideran que sus palabras no son del todo sinceras. Javier Correa acumula ya cuatro goles en lo que va del torneo Apertura 2022, siendo uno de los recambios importantes que tiene Eduardo Fentanes. El argentino se ha mantenido en la pelea por el puesto titular en el ataque con jugadores como Harold Preciado y Eduardo Aguirre, por lo que de cara al cierre del torneo la competencia se mantiene en el ataque Santista, el cual es uno de los mejores del campeonato mexicano. Por otro lado, solo una catástrofe impediría a los pupilos de Eduardo Fentanes sellar su boleto directo a la liguilla. Tendrían que perder en casa ante Mazatlán en la última jornada, que Tigres venza de visita al San Luis, que se dé una diferencia de ocho goles entre los dos marcadores, para que así los regios superaran a Santos por diferencia de goles. Los otros tres boletos directos a la fiesta grande ya los tienen asegurados América, Monterrey y Pachuca. Toluca y Chivas ya amarraron repechaje, mientras que León y Cruz Azul casi tienen su boleto a la repesca. Puebla, San Luis, Necaxa, Bravos, Mazatlán, Tijuana y hasta Pumas siguen con posibilidades de meterse. Para llegar con todo a esa última fecha, el equipo lagunero tendrá casi dos semanas para preparar ese partido ante Mazatlán, pues se atraviesa la fecha FIFA en la cual la selección mexicana enfrentará el sábado en Los Ángeles a Perú en encuentro de preparación. Posteriormente, las siguientes semanas se medirán a su similar de Colombia. Cabe recordar que, desde el liderato de Santos con Guillermo Almada en el año 2019, los guerreros no sabían lo que era sumar más de 30 unidades en una campaña regular, por lo que para la liguilla que se viene, el panorama luce bastante alentador para los laguneros.